Amigos de Tevemos, yo soy Susana Galván con la mejor información para ustedes, espero que tenga un excelente trayecto y un mejor día. Le platico que el Parque Ecológico de la Feria hace reapertura de actividades, hay unas muy interesantes como lo es yoga y otro tipo de ejercicios para que lo tomen cuenta y tomen nota, vamos a verlo. El día 20 de octubre se reactivan las clases de yoga, zumba y ejercicio funcional en sus mismos horarios y zonas, con un cupo limitado a 20 personas por clase, manteniendo en todo momento la sana distancia de dos metros. Se deberán registrar con los instructores, el acceso será único por Boulevard Paseo de los Niños y Número frente a la velaria de la feria, hay que tomar la temperatura al ingresar, hay que usar tapetes sanitizantes y la aplicación de alcohol en gel es indispensable. También, los usuarios deberán mantener su cubrebocas en todo momento y cumplir con los lineamientos indicados por el personal de seguridad. Ahí están estas actividades, yoga, zumba, ejercicios funcionales, puede consultar más información en el Facebook del Parque Ecológico de la Feria para todos aquellos interesados. Continuamos con más información, esto es Tevemos.